Ya van cuatro y de momento van todos bien, están ahí todos tirando de la teta, fíjate las costillas como se le han quedado a la perra, como le ha bajado la barriga y como tiene las costillas, flipa, le queda uno o dos, ahí está la duda. De momento son todos iguales y hay dos que tienen entre los ojos una tirita blanca, los otros dos son de morro negro como taire y las orejas las tienen los cuatro negritas.